La población 30 de marzo ya cumplió sus 66 años de historia y pese a que han realizado una serie de encuentros para celebrar esta nueva Vuelta al Sol, este sábado 2 de abril cerrarán el aniversario con una serie de actividades. La jornada comenzará con dos funciones de circo en la cancha ubicada a un costado de la sede, es decir, en la intersección de Brockman con Orella. La primera será a las 13 horas y la segunda a las 16. Otra de las actividades será la tradicional Feria de las Pulgas, la que estará ubicada en la calle Las Palmeras, entre Samuel García y Luis González. Fernando Ponce, presidente de la Junta de Vecinos de la Población 30 de marzo, comentó que a esto se le suma un show de cierre, el que está siendo apoyado por el municipio de San Antonio. El último día, que es el día 2 de abril, ya tenemos nuestro show de cierre, obviamente ahí con el apoyo de la municipalidad vamos a hacer estas gestiones, vamos a hacer un show al aire libre en la calle Las Palmeras, entre Samuel García y Luis González, donde van a presentarse distintos grupos que la municipalidad nos va a ofrecer y también van a haber grupos de vecinos y vecinas que nos van a colaborar con la parte artística. Entre las 15 y las 16 horas habrá baile entretenido para la comunidad, mientras que entre las 17.30 y las 21 horas se llevará a cabo el bloque artístico vecinal, por medio de la presentación de bailes y cantos. Al término de este último se dará inicio al bloque de ceremonia, en donde habrá un saludo protocolar y la entrega de diplomas que reconozcan a algunos vecinos y vecinas del sector. Fue el presidente de la Junta de Vecinos quien reiteró lo informado. Esta actividad va a comenzar desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, va a estar todo el día con distintas actividades. Alrededor de mediodía vamos a tener la actividad recreativa, deportiva, van a haber zumbas, va a haber otra área de gestión artística, ¿no es cierto? A las 5 de la tarde comienzan los shows de los vecinos, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver territorialmente con nuestro sector y ya desde las 20 horas en adelante los shows que la municipalidad nos ofrezca con los homenajes, con los diplomas y entregas que vamos a hacer y que vamos a reconocer a algunos vecinos del sector. Finalizado el reconocimiento a parte de la comunidad, se procederá al bloque de cierre, el que consiste en la presentación de grupos musicales, instancia en donde vecinos y vecinas podrán disfrutar de la música local y de bailar. Fernando Ponce, presidente del sector, invitó a las y los residentes del sector a que participen de esta última actividad. Invitar a toda la comunidad que se acerque es una actividad bastante emotiva para nosotros, seguir con la tradición que los vecinos ya habían hecho anteriormente y que esta vez queremos abrirla a la comunidad de San Antonio, que se acerque a participar, se acerque a conocernos, que disfrute de lo que fue este año el aniversario de la población 30 de marzo. 66 años de vida, más de 6 décadas de esfuerzo en donde las y los vecinos de la población 30 de marzo se han caracterizado por varias cosas, por la unión en tiempos difíciles, de sus colores por medio de la comparsa, por contar con un centro de rehabilitación, colegios, capillas, etc. Todo esto como fruto del esfuerzo de quienes viven en el sector y de las directivas que han pasado por dicha administración.